Año 52 a.C. El noble Vercingétorix ha conseguido unificar a las tribus galas y ponerse al frente de la resistencia contra Roma. Pero luchar por la libertad exige sacrificio. El líder galo arrasa sus propias aldeas para dejar sin víveres a las legiones. La estrategia da sus frutos y convierte a Vercingétorix en un enemigo temible. César se ve obligado a atacarle en su capital. Gergovia. Vercingétorix, rey de grandes guerreros, consiguió derrotar a Julio César en la batalla de Gergovia. Siglos después, todavía resuenan los ecos de su gesta.